Durante las primeras horas de este viernes, un camión de carga ardió en llamas cuando circulaba sobre la carretera Morelia-Páscuaro. La emergencia fue atendida por personal de bomberos Morelia y Protección Civil Estatal. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas. Fue minutos antes de las 06 horas cuando se recibió el reporte del incendio de un tórton en las inmediaciones del kilómetro 11 más 700 de la ciudad de Arrua, a la altura del fraccionamiento Arco San Pedro. Siendo confirmada esta situación por los oficiales de la Policía Michoacán, Unidad Morelia, quienes brindaron seguridad perimetral y realizaron labores de abanderamiento. Posteriormente arribaron los vulcanos, quienes de inmediato iniciaron los trabajos para combatir el fuego, que consumió en su totalidad la caja cargada con forraje de un camión Volvo de color naranja, con placas MT-656-7B. El conductor de la unidad siniestrada manifestó a los uniformados que circulaba con destino al municipio de Acuizio, cuando observó que se quemaba la parte trasera de su vehículo, por lo que se orilló e intentó sofocar las llamas sin lograr hacerlo, llamando enseguida a los bomberos. De los hechos tomó conocimiento el personal de la Policía Federal, División Seguridad Regional, y el tórton fue remolcado con apoyo de una grúa hasta un coralón, siendo todos los datos anteriores recabados en la cobertura noticiosa.